Bueno, ahora no hace mucho me avisaron, me comunicaron que a partir de febrero la recolección de residuos va a ser tres veces por semana y de montículos una vez al mes. Esto era más espaciado, digamos, hasta ahora. Sí, antes era cada tres, cuatro meses la recolección de montículos y dos veces por semana pasaba la recolección de residuos. Así que bueno, ahora tenemos la suerte de que van a pasar tres veces por semana y una vez por mes la recolección de montículos. ¿Y el barrio general lo ves bien en cuanto a su mantenimiento o le hacía falta esto que están anunciando? Y lo que pasa es que cuando vienen las podas ya se empiezan ahí a hacer el caos. Entonces empieza a juntarse la basura y todo. Así que nos vino bárbaro. Nos vino bárbaro que pasen una vez al mes la recolección de montículos. Por último Liliana, contame cómo están trabajando en la sociedad de fomento en este tiempo tan particular, durante tanto tiempo estuvieron cerrados. ¿Esto implicaba que así todo tenían que seguir pagando los gastos que genera la sede? Bueno, ¿cómo fue este tiempo? Y sí, estos meses que no se pudo trabajar, bueno, algunos pagaron, yo por lo menos ayudaba un poco con mi bolsillo. Y gracias a Dios entre la federación y el municipio nos dieron un subsidio para poder pagar la luz que, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, subsidios para poder pagar la luz, otro el gas. ¿Por qué no tienen otro tipo de ingresos? No, no, no hay todavía. Hasta que uno no alquile, no hay otra entrada. Ahora, lo que se autorizó el día pasado tiene que ver con la posibilidad de volver a reunirse, por lo menos para regularizar la situación de las sociedades de fomento. Y ustedes son una de las que van a hacer una asamblea para renovar autoridades. Sí, sí, nosotros vamos a renovar la comisión. Hay dos listas. Así que desde la federación nos van a poner una fecha para poder hacer la asamblea. Y bueno, de ahí será... ¿Se votará? Todavía no se sabe cuánto falta para eso. No, todavía no se sabe. En cuanto se sepa, yo ya tengo que avisar para que todos sepan a qué día, a qué hora va a hacer la asamblea. ¿Vos ya no podés volver a ser presidenta? Yo ya no puedo, ya tuve dos mandatos, así que bueno, dejo mi corazoncito, pero ya volveré.